¡Bendecido día tengan todos! ¡Qué bueno que están aquí nuevamente! Este es el podcast Alineando tu corazón. Mi nombre es Isasha Marín. Seguimos en el mes de la Biblia y seguimos honrando, glorificando al Padre y sobre todo aprendiendo y creciendo espiritualmente. Así que hoy yo les tengo que confesar. Yo no sé ustedes. Pero qué difícil se me hace tomar decisiones. Y una de las cosas que nos detiene, nos tranca o nos limita es que no queremos fallar porque venimos arrastrando del pasado. Muchas malas decisiones que trajeron consecuencias dolorosas. Pero una de las cosas que yo aprendí y logré soltar y logré de verdad sentir esa paz sobrenatural de Dios, porque todos se lo debemos a Dios, es que estudiando la escritura uno adquiere sabiduría. Porque entre tantas voces que escuchamos hoy en día, desde que nos levantamos hasta que dormimos, estamos escuchando música, voces en el trabajo, los compañeros, diferentes programas de televisión, series, películas, muchas voces, muchas voces, muchas voces. Y hay momentos que cuando necesitamos esa toma de decisión, a veces lo hacemos por impulso, sin pedirle dirección a Dios, sin tener ese tiempo de quietud y poner los pros y los contras. Pero cuando se decide, lo mejor es a través de la sabiduría que da el Padre. Y leyendo la escritura en Colosenses 3.16, dice, La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exaltándoos unos a otros en toda sabiduría. Ese versículo es 3.16, Colosenses 3.16, la parte A, la primera parte. Y cuando leemos el libro de Colosenses, es Pablo que le escribió una carta a la iglesia de Colosenses. Y esa iglesia necesitaba dirección, necesitaba, esa carta en sí era un enfoque dirigido a que las personas que ya estaban aceptando al Señor, que estaban aprendiendo a conocerlo, entendieran correctamente a Cristo. Las palabras de libertad que él trajo, el Evangelio. Y que eso sirviera como un antídoto contra las enseñanzas falsas. Actualmente, no tan solo hablando de iglesias, de doctrinas, de diferentes enseñanzas, diferentes creencias, sino que también en la sociedad hay muchas voces erróneas. Hay mucho pecado camuflajeado. Estamos aprendiendo a aceptar cosas que a Dios no le agrada, que son como hijos desobedientes. Pero entre tanto enfoque social y verlo tantas veces, lo estamos aceptando como algo natural y que es bueno y que es así. Pero sin embargo, para tú mantener esa sabiduría correcta, para tú mantener esa toma de decisión correcta, que esté en obediencia a Dios, necesitamos escudeñar la palabra a través del conocimiento, a través del Espíritu Santo que habita en su palabra, que es una palabra viva, que es eficaz, que es lumbrer a nuestros pies y que no falla, que es la verdad. A través de eso vamos a adquirir sabiduría y con eso vamos a tener mejores decisiones en nuestro día a día. Por eso es que ahora tú, antes de tomar una decisión, tú te vas de rodillas primero y tú pides dirección al Padre y tú le pides sabiduría y le pides discernimiento, porque a ti anhelo, tu anhelo, tu deseo es hacer lo correcto. Tu deseo es obedecer a Dios y de verdad que yo te aplaudo y te bendigo por esa decisión. Y qué bueno que seguimos aquí día a día aprendiendo de la palabra, porque eso es un deseo genuino, eso es una hambre que solamente el Padre le da a quienes lo buscan en espíritu y en verdad. Qué bueno, qué bueno que estamos hasta aquí. Te bendigo y vamos a orar para comenzar este día invocando la presencia del Señor. Amadísimo Padre Rey Eterno, te damos gracias Señor por este nuevo día, por tu nueva misericordia Señor. Te pedimos perdón si en algún momento te hemos ofendido y queremos aprovechar con este versículo y esta palabra que nos has traído hoy a pedirte sabiduría. Pedirte Señor que seas tú hablándonos a través de la palabra. Pedirte Señor que aumentes nuestra fe y que en momentos de dudas tú nos levantes nuevamente a través de las escrituras. Te honramos Señor, te glorificamos y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo. Dale like, comparte y que Dios te bendiga. Bye. Amén.